Este ha sido un documental maravilloso porque lo que consigna es todo el desarrollo de un pueblo que reclamó lo suyo, mar, mar para su propia subsistencia, para su sustentabilidad. Un pueblo rapanui que ya históricamente es consciente de un error que se cometió cuando se depredó la isla y que hoy lo que desea es esta reserva, el beneficio de todos. Así es que Voces del Mar es lo que el título sugiere, son las Voces del Mar de Rapanui.